Bueno, más cosas, tras sumar la quinta victoria consecutiva, el objetivo ahora de la UDG Tenerife es conservar la sexta plaza. Este sábado reciben al Real Betis Balompié. Se nota que el equipo está con confianza, está bien y ahora a partir de los próximos partidos es disfrutar, seguir partido a partido, que es la clave para mí. Y bueno, de aquí a final de temporada esperemos estar en lo más alto posible. Y esta noche el Real Madrid se medirá al Chelsea en Stafford Bridge. Los de Ancelotti pisarán el césped inglés con la ventaja del 2-0 conseguido en el partido de ida. Son, claro, favoritos, pero no se fían de un equipo que ha invertido esta temporada solo en el mercado de invierno 360 millones de euros y que tendrá el apoyo de la grada. Este club es el rey de la competición. Nosotros somos una parte del club, una pequeña parte de esta gran historia. Tenemos que jugar un partido completo porque todavía nos quedan 90 minutos. Todos sabemos que en este tipo de competición todo puede pasar. Ya no cuentan guapo, feo, cuentan las victorias porque si no estás fuera. Queremos jugar la Final Four. Ven a la pabellón el miércoles. Vamos, Canarias. Ambos mañana, ambos en casa. El Gran Canaria se la vuelve a jugar mañana en el Gran Canaria Arena. Recordemos también a partido único. Su rival, el París Basketball, los claretianos, que vencieron con apuros al Bursa Sport, buscarán acercarse a su primer título europeo a partir de las 20.45 de la noche. Lakovic podrá contar con toda su plantilla para un partido en el que se espera superar los 6.000 aficionados que se dieron cita la pasada semana en el Gran Canaria Arena. La oficina fue clave en esta victoria contra Bursa. Cuando necesitábamos este empuje, nos empujaron. Tenemos que estar con confianza, pero siempre sabiendo qué tenemos que hacer para ganar partidos. El Lenovo Tenerife busca el lleno para este miércoles en el Santiago Martín. Quedan menos de 350 entradas para recibir al Basi Manresa. Está en juego la clasificación para la final a 4 de la Champions. Por eso, el club acaba de lanzar una oferta express 2x1 que incluye este encuentro y el siguiente de liga con Breogán a precios populares de 5 y 10 euros. En lo deportivo, Chus Bidorreta recupera potencial tras la vuelta de algunos lesionados. Llegamos con una rotación mucho mejor, más ajustada a las necesidades que tiene. Un playoff de la Basketball Champions League. Además, con el real memorial que nos dio la importante victoria contra el Basconia el pasado domingo. Y este fin de semana arranca la final Canaria, ya saben, de la Liga Iberdrola de voleibol. Y ya podemos anunciar que Televisión Canaria esta casa dará todos los partidos de la serie. Los dos primeros este fin de semana, el del sábado por streaming en la web de Televisión Canaria y el del domingo ya a través de TDT. Y el guaguas lo busca, lo quiere. Y quien busca ahora es obtener el pasaporte para la final de la Superliga Masculina. Este sábado disputará su segundo encuentro de la semifinal frente al Melilla en el centro insular de deporte. Los amarillos parten con la ventaja del 0 a 3 del primer partido y con el factor cancha a favor. Contentos del trabajo que hicimos el fin de semana. Trabajo muy serio, en equipo, fuerte. Hemos demostrado todo lo que llevamos durante el año y con ganas de dar ese puntapié y meternos en la final de la Liga. Esperamos un partido duro por su parte seguramente, pero bueno, sabemos que aquí nosotros nos hacemos fuertes. Ojalá que el pabellón se llene y el público ven animarnos todo lo más posible que se pueda. Ocho títulos en siete temporadas, si quieren más este fin de semana en Málaga, donde se disputa la Copa de la Reina de Balonmano. Ocho años han pasado desde que el Rocasa Gran Canaria se hiciera con el primer título de su historia. Curiosamente fue en esa misma competición en 2014, en esta misma, en la Copa. Desde entonces han sumado otra Copa de la Reina, dos Supercopas, una Liga y tres Challenge Cup. Solo en la 2021 se quedaron sin títulos. Salvo ese lapsus, cada temporada cae al menos un trofeo. Seguimos creciendo, seguimos consiguiendo resultados y objetivos. El equipo está bien, está en ritmo, está en competición, está preparado para competir y ojalá podamos ganar el primer partido porque a partir del viernes todos son finales. Y este próximo sábado regresa el mítin internacional Santa Cruz de Tenerife. En su decimoquinta edición la prueba va a homenajear al reconocido atleta José Miguel Molovny y se espera que cuente con la participación de alrededor de 300 deportistas. La prueba de disco y de lanzamiento de jabalina de mujeres son las modalidades estrella de este campeonato. Esta última prueba tendrá la presencia de atletas finlandesas de alto nivel. Este homenaje yo lo quiero extender a todos aquellos valientes que estaban conmigo o yo con ellos, al menos desde el año 58, que yo tenía 14 años, hasta el 62, en una época de carencias, de pobreza, donde no teníamos facilidades de ningún tipo. Ha sido, lo ha dicho él mismo, el campeonato de subida. A Corán Hernández se hizo con la plata en el europeo de alterofilia de Erebán en Armenia. Lo hizo en categoría de hasta 67 kilos. Logró también el bronce en arrancada y el quinto puesto en la modalidad de dos tiempos, con tres récords nacionales incluidos. El tinerfeño alzó 305 kilos en el total olímpico, 140 en arrancada y 165 en dos tiempos. Felicidades para Corán. Finalizamos, llega el tiempo y esta noche con Daniel Álvarez, más deportes. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana.